Otro partido aburrido en el Nou Camp. El Barcelona volvió a demostrar que tiene más problemas para derrotar a sus adversarios en su propio estadio... ...que en los partidos que juega fuera de él. Solo las habilidades de Maradona, a quien tenemos en acción... ...hicieron vibrar en algunas ocasiones a los espectadores. El Barcelona dominó a lo largo y amplio de todo el partido. Apenas hubo alguna jugada de peligro por parte de la Unión Deportiva Salamanca, pero siempre con poco acierto. Así se llegó al minuto 30. Observen esta jugada que va a ser el primer gol y primer problema... ...porque D'Alessandro diría al final del partido y algunos jugadores del Salamanca que Víctor estaban fuera de juego. Ustedes pueden apreciar que no existe tal fuera de juego. Cuando pasa la pelota a Lesanco sale desde detrás Víctor, burla la salida de D'Alessandro... ...y en el minuto 30 establecía el 1-0. El Barcelona continuó dominando. Nueva acción de Maradona. Se mostró muy hábil a lo largo de toda la noche y Kini enviando por encima del larguero. D'Alessandro lo protestó todo. Vean siempre al final de las jugadas que les estamos ofreciendo... ...como él siempre protesta al árbitro reclamando o fuera de juego o manos o siempre una acción incorrecta de los jugadores del Barcelona. Esta es una de las escasas ocasiones del Salamanca, escasísimas a lo largo de todo el partido. Con lanzamiento muy desviado. De nuevo en acción Maradona. Su centro rechazado en primera instancia por D'Alessandro. Toca Kini. Y el guardameta Salmantino se hace con la pelota. Segundo tanto. Y nuevas protestas. Hemos visto como Schuster ha hecho una doble pared. Queda fuera de cámara. Recibe de nuevo la pelota. Y establece el 2-0. Tomé no llega a cortarle el paso. Esta acción es más difícil de enjuiciar. Es cierto que el linier levantó la bandera pero la volvió a bajar. Y en esta toma poco podemos decir al respecto de la validez de este segundo tanto. El caso es que subió al marcador. Era el minuto 15 del segundo periodo. Hubo tímidas protestas, tampoco excesivas por parte de los jugadores de la Unión Deportiva. Y 2-0 en el marcador. Nueva acción de peligro sobre el portal visitante. Kini aprovecha ese despiste de la defensa. Y su remate va al poste izquierdo de la portería. Este es el disparo. Podríamos decir más peligroso. Y vieron ustedes dónde fue del equipo Salmantino. Y vean qué habilidad la de Maradona. Para deshacerse de sus marcadores. Y culminar la jugada Kini estableciendo el 3-0 en el minuto 31. Vean. 1, 2, 3, 4 toques sin dejar caer la pelota al suelo. Sale D'Alessandro. Rechaza la defensa. Y Kini el 3-0 en el minuto 31. Una nueva acción de ataque. Es Schuster quien trata de colocar la pelota en la escuadra. Y esta sale fuera. Y con una nueva acción de los dos extranjeros del Barcelona, Maradona y Schuster, concluimos este reportaje con este... Hace... Gracias por ver el video.